La idea era jugar con los muchachos que lo hicieron, sí, lógicamente, volvemos otra vez a hablar de la altura. Y en definitiva se decidió por los jugadores que lo vienen haciendo y lo vienen haciendo muy bien en esta discriminatoria, lo vienen haciendo muy bien. Y Salomón estaba más cansado, Jonder, lo que queríamos evitar una lesión de él, porque tenemos en pocos días otra final para nosotros, así que bueno, tuvo que salir Jonder. Salomón es un profesional que se cuida muy bien y va a llegar bien al partido del martes, así que simplemente por eso. Para Bolivia, como para ustedes, ha sido su primer partido acá en el Estadio Municipal de Villingenio en una clasificatoria. ¿Qué rescata de este rival al margen de este 4 a 0, que por ahí ya con el 2 a 0 uno veía que se venía la tarde, pero qué puede rescatar de este equipo de Óscar Villegas, que también hoy debutaba con la selección boliviana? Que lo vi muy bien, que hicieron las cosas, creo que como lo habrán planteado, se encontraron con el gol rápido, me imagino también con dos goles en el penal, terminando el primer tiempo y comenzando el segundo tiempo, le dio tranquilidad. Los vi muy rápido, los vi muy veloces, lo vi jugando muy bien y bueno, si mantienen este ritmo, que ahora tienen un partido importante el martes, me imagino que van a estar a la altura y lo pueden hasta... Si mantienen este ritmo, lo pueden hasta llegar a ganar. Profesor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas. ¿Considera que los primeros tiempos continúan siendo el problema de la selección venezolana? Que eso es un análisis que se había tenido en la previa a estos partidos y también de la Copa América. No, hoy en general fue un mal partido los 90 minutos. No encontramos el partido, no encontramos la pelota, no encontramos... Y bueno, es lo que hay que pensar, que no tuvimos el mejor partido. Y como te dije antes, o como le dije a tu colega, analizar lo que se hizo mal y pensar en lo que viene. Ya está. Lógicamente, estamos con bronca porque no esperábamos un resultado de esta manera, sabíamos que iba a ser difícil un partido acá, donde Bolivia era la primera vez que jugaba. Y bueno, ahora lo que tenemos que tener es tranquilidad, la cabeza fría. Como dijo tu colega, hasta antes del partido, estos muchachos tenían 9 puntos y hoy los siguen teniendo. Y no somos un desastre ahora porque perdimos un partido y tampoco somos los mejores. Cabeza fría, pensar en lo que viene contra Uruguay, hacer un buen partido de local con nuestra gente y sacarlo adelante.